Hola, en este vídeo os voy a recomendar unos cuantos sitios si tenéis pensado viajar a Creta. Creta es la isla más grande de Grecia, con más de 250 kilómetros de longitud, y esto puede hacer que si tenéis pocos días para visitarla, no tengáis muy claro qué sitios son mejores que otros. Así que con este vídeo voy a intentar enseñaros algunos de los lugares en los que estuve, por si os puede servir de recomendación. El primero de los lugares de los que os quiero hablar es el lago Kournas. Este lago se encuentra a una hora y media de Heracleón, la capital de Creta, y a unos 45 minutos de Hania, que es una de las ciudades también más importantes que se encuentra al oeste. Este lago es un lago muy grande, que es de agua dulce, lo cual lo hace perfecto para poder bucear, o sea, poder abrir los ojos dentro y tal, sin esas incomodidades que a veces nos causa la sal. Más allá de eso, es un lago que es súper bonito, con aguas turquesas, distintas tonalidades de azul, que la verdad merecen mucho la pena dedicarle al menos una mañana o un día incluso a disfrutarlo. No tiene mucho lugar de costa o de playa para poder estar tumbado, pero sí que es verdad que tiene unas cuantas tumbonas y es difícil que no tengáis espacio donde poder echaros. El lago está dividido como en dos zonas, dependiendo de la tonalidad del azul. El azul más turquesa, que es como más claro, es una zona que tiene muy poca profundidad, con lo cual prácticamente podéis andar por todas esas zonas sin necesidad de que os cubra del todo. Y luego la parte más oscura, que es una zona ya más profunda, a la cual podéis acceder también nadando, aunque está un poco más alejada, pero también os alquilan canoas, os alquilan pedalos y otro tipo de vehículos acuáticos para que podáis disfrutar de toda la zona e incluso disfrutar de las tortugas que podéis encontrar al fondo del lago. El siguiente punto es la playa de Balos, un lugar que se encuentra al noroeste de la isla. Al contrario que el lago que os acabo de comentar, esta zona es bastante más popular, así que os recomiendo que en todos estos sitios que voy a comentar a partir de ahora, vayáis lo antes posible. Nosotros a estos sitios llegábamos hacia las 9 de la mañana y ya empezaba a haber bastante gente. La playa de Balos es un paraíso en Grecia. Es un lugar impresionante, es una estrecha playa que separa el mar en dos, crea como una falsa laguna a uno de los lados, lo que hace que tengáis una parte que es como un mar más habitual, con sus olas, con su marea, etc. Y otra parte que es mucho menos profunda, que es donde el agua queda como más estancada, la temperatura es más alta y es perfecta para dar un paseo por él, haceros ahí unas fotos y simplemente disfrutar de la zona. Tiene bastante espacio para poder tumbaros al sol, pero hay tumbonas por prácticamente todos los sitios. Estas tumbonas son de pago, pero merece la pena si vais a pasar ahí todo el día, ya que viene con sombrilla y es muy conveniente. Esta playa no es muy remota, está a una media hora 40 minutos de Hania, en la ciudad que os he comentado antes, pero sí que es verdad que el acceso no es nada sencillo. Lo que es el camino, si ponéis Google Maps os va a llevar de la misma, pero lo que es el acceso es bastante complicado porque el camino está sin asfaltar en los últimos 8 kilómetros más o menos y si vais en coche os puede llevar tranquilamente 30-40 minutos pasar toda esa zona, a no ser que vayáis en un 4x4. Muchas de las compañías de alquiler, de hecho, no te dejan que conduzcas fuera de pista, así que, como en nuestro caso, nosotros no hicimos mucho caso y nos metimos por aquí, pero realmente es lo que hace todo el mundo porque eso estaba lleno de coches. Ya os he comentado que nosotros llegamos hacia las 9 de la mañana y a pesar de que el parking no es tan pequeño, se acabó llenando al de una o dos horas de que llegáramos y para cuando nos íbamos había una cola a lo largo de todo el camino, lo cual dificultaba las maniobras por lo estrecho que es el camino. El siguiente punto está al suroeste de la isla, a una hora de Hania en coche, y es seguramente uno de los lugares más conocidos de Creta, y es la playa de Lafonisi. La playa de Lafonisi es muy famosa por su arena roja. No es que toda la arena sea roja a simple vista, pero es verdad que si te acercas a la orilla verás una gran parte que sí lo es. Igual que pasa en la playa de Valos, hay bastante espacio para dejar la toalla, pero gran parte está ocupada por tumbonas a las que tienes que pagar por el día y te incluye la pareja de tumbonas y una sombrilla. Esta playa sin duda es de mis favoritas y es un sitio ideal para hacer snorkel porque hay mucha parte que tiene como no corales, pero sí que hay mucha zona de rocas por las que puedes ir nadando y adentrarte, y ver bastante fauna, pececitos pequeñitos de colores, y eso sumado a que tiene una gran visibilidad debajo del agua y que hay mucho sitio para nadar, donde alejarte, e incluso igual que pasaba en Valos, que puedes, zonas donde puedes caminar sobre el agua sin llegar a sumergirte, la verdad es que la convierte en una playa increíble. El siguiente punto seguramente sea de mis favoritos y a la vez de los más inesperados, y es Loutro. Se encuentra en la parte central, al sur de la isla de Creta, y solo se puede llegar en ferry, lo cual lo convierte en un sitio todavía mucho más recóndito e íntimo. También se puede llegar andando, hay rutas que atravesan la montaña de varias horas, pero realmente la forma más accesible de llegar es en barco. Este sitio a mí me encantó por lo que os comento, porque es un sitio que es muy íntimo, tiene solamente unos pocos restaurantes, dos o tres tiendas de ropa artesanal, y básicamente aquí vienes a relajarte, disfrutar y no tener ninguna preocupación. Durante el día suelen llegar ferries cada hora, así que traen bastante gente, sobre todo durante las horas de la mañana, y llega a haber bastante gente durante el día. Aún así no tiene nada que ver con las otras playas que os he comentado antes, ya que este sitio no llega a masificarse ni mucho menos, pero sí que se nota que hay más gente que si os quedáis la noche. Por eso os lo recomiendo mucho, porque así tendréis toda la tarde-noche para vosotros solos toda esta zona, y toda la mañana del día siguiente, hasta que empiezan a llegar los primeros barcos también, vais a disfrutar de todo este sitio para vosotros solos. Si nos vamos hacia el este de la isla, una playa que os recomiendo mucho es la playa de Baulismas. Según antes, una de las playas más bonitas de toda esta zona, que se distingue una vez más por sus aguas turquesas, ese agua tan cristalina, y una vez más un sitio al que recomiendo que vayáis pronto para poder coger sitio. A diferencia de las playas del oeste o del sur, en esta parte el agua no es tan transparente, no se puede ver el fondo como pasa en las del sur, así que es mucho más turbia, pero aún así es un agua muy cálida, y la verdad es que si estáis un poco cansados o ya habéis visto bastante de la zona del oeste y queréis ver puntos nuevos por la zona del este, este es un gran punto que os recomiendo. Alejándonos un poco de la parte de playas, quiero recomendaros también un par de ciudades que no os podéis perder. Una de ellas es Heracleón, la capital de Creta. Es muy difícil que os perdáis este sitio porque seguramente si venís aquí por avión o en ferry, llegaréis a este punto. La ciudad de Heracleón es una ciudad bastante grande, para ser una isla griega, en general no suelen tener pueblos ni ciudades que sean muy densos, y aquí aunque hay gran parte que ya está con edificios viejos y tal, tiene una parte cercana al puerto con zonas amuralladas que es muy bonita y que merece mucho la pena, con un montón de opciones de restaurante, sitios para desayunar, además a sólo 10 minutos en coche de Heracleón está Nosos, una de las ciudades más antiguas de Europa y por ello más importantes a nivel histórico. Os recomiendo mucho que vengáis aquí, aunque sea media mañana, para visitar lo que es el Palacio de Nosos, ya que es un lugar histórico muy importante, un lugar que a día de hoy ya está muy en ruinas porque se destruyó hace muchísimos años, pero que merece la pena visitar porque hay partes que están reconstruidas y aprender un poco de lo que es la historia de esta zona. Y por último recomendaros Hania, que es la ciudad más importante que hay al noroeste de la isla y que para mí es uno de los sitios también que más me gustaron, sobre todo por el ambiente que hay. La ciudad, al igual que era Cleón, la gran parte no tiene mucho que ver, pero la parte del puerto es una zona que está amurallada con su puerto pesquero, con unos paseos muy bonitos que están llenos de restaurantes, de tiendas y la verdad es que es un punto muy bueno para pasar la tarde. Yo recomiendo mucho que dediquéis la mañana a visitar una de las playas que os he comentado y luego por la tarde os vengáis aquí a dar una vuelta por la parte de Hania, por la parte del puerto, recorrer toda esa zona, cenar en un restaurante de por ahí, tomaros un helado y echar un vistazo a las tiendas. La verdad es que todo eso con el ambiente que se genera en esa ciudad, la verdad es que es un sitio donde te sientes muy muy a gusto. Así que nada, estas son mis recomendaciones, sobre todo porque son los sitios que conocí durante mi viaje a Creta. Hay otros muchos sitios que merecen la pena visitar que no os he comentado, pero como no los he conocido personalmente no puedo hablar tan bien de ellos. Para todos los sitios que os he comentado, tenéis los blogs donde los he mostrado con detalle, así que si tenéis aparte cualquier duda no dudéis en comentarlo en este vídeo o en cualquiera de mis redes sociales. Gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima.